Hola, regresa Pérez La Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos de las últimas jornadas, acompáñenos. La constitución de empresas agroindustriales azucareras resulta un paso de avance para todo el país. En Cienfuegos su implementación marcha de manera favorable y se analizan las deficiencias y potencialidades de cada unidad. La Zafra Azucarera 2021-2022 se enfrentará en Cienfuegos con una nueva estructura. Surgen así empresas agroindustriales azucareras en los cinco centrales activos de la provincia. Estas entidades se convierten en el núcleo del sector. Estas empresas van a responder principalmente a las necesidades del territorio y sus aportes van a ser principalmente al municipio. Cinco empresas que van a surgir con un grupo de prerrogativas muy avanzada con relación a lo que existía anteriormente con las anteriores empresas o UEB que existían en los territorios. Y que creemos que las facultades con las que van a subir estas empresas les van a permitir un mayor desarrollo en un tiempo más corto. La unión de las cooperativas con la industria tiene como función principal el incremento de la producción cañera a niveles que permitan la molienda en los cinco centrales, puesto que el Pidio Gómez y 5 de septiembre están paralizados por la carencia de materias primas. Y puedan cada uno hacer sus aportes a su municipio, principalmente el aporte del 1% y demás, para lograr el crecimiento de cada municipio en particular. Junto con esto también se va a impulsar el programa de atención a batallas azucareros, que también es un programa que siempre existió pero que no está a la altura que estuvo en tiempos anteriores. Tenemos que decir que hoy se recibe la empresa con dos grandes problemas, que lo tiene la empresa, que una es la producción de caña, es el central que menos caña tiene en la provincia y tiene que recuperar la caña y la producción de alimentos. Tenemos que trabajar en esas dos direcciones muy fuertes porque lo necesita el país y lo necesita el central. El central tiene que tratar de moler solo 150 días solo de zafra y tiene que tener el alimento para los trabajadores centrales, para el municipio, para el bateo y para la provincia. En esas dos líneas estamos trabajando fuerte. Estos esfuerzos fomentan la autonomía de los municipios, así como la implementación de medidas para desatar los nudos que retrasan a este sector primario de la economía en el país. Un grupo de artistas de la asociación Hermanos Saiz realizó un donativo a centros asistenciales y hospitalarios. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Cuando gestos como este suceden, a veces no hacen falta tantas palabras. Como mensajeros de una de las causas más nobles, jóvenes artistas emprendieron su camino por centros hospitalarios y de aislamiento para compartir en segundos la gratitud de los ejes impulsores de esta idea. A los artistas de Cienfuegos, de La Habana, y bueno, se fue sumando el pueblo de La Habana en sentido general, centros de trabajo, personas naturales, barrios de La Habana, a través de La Manigua, y bueno, un montón de gente que se sumó a este empeño que todos teníamos muchas ganas de hacer. De esta manera, los pequeños del Círculo Infantil Soldadito de la Revolución, los del Hotel Pasacaballo, el Hogar de Niños sin Amparo Familiar y la Sala de Hematología del Hospital Pediátrico Provincial recibieron donaciones de manos de aquellos a quienes conocen a través de la pantalla. A mí me gusta como hacer algo bueno por la humanidad, ya que estamos en tiempos tan complejos y que tampoco uno puede hacer mucho, sobre todo desde el arte, que es lo que nos compete a nosotros, pues le dije, no, encantado de ir y por lo menos alegrar un poco a la gente en esta situación tan compleja. El arte movió entonces, desde La Habana hasta La Perla del Sur, el esfuerzo de muchos, que en la distancia y el anonimato, en solo minutos, sacaron una sonrisa en cientos de pequeños rostros. En el ámbito deportivo, el periodista Primitivo González nos acerca a la historia de una joven promesa del béisbol en cien fuegos. Se trata de Cristian Saez Rivalta, quien en 2019 en el Mundial Sub-12 efectuado en China, Taipei, resultó primera base todas estrellas, con un averaje de bateo de 522, fruto de cuatro honrones, dos imparables y 14 carreras impulsadas. Un registro nada despreciable para un bisoño a quien el coronavirus le impidió mostrar sus potencialidades en la categoría 13, 14 años. En todo este tiempo de aislamiento en casa, el muchacho no se ha desmotivado y con el apoyo de su padre, continúa su preparación física, técnica y táctica. Bueno, diariamente hago plancha, levanto goma, golpeo la goma, hago suine, corro 30 minutos, bueno, a mí me ha ayudado mi padre, mi madre. El día de mañana tengo que recordar siempre mi familia, mis padres, que son los que siempre han estado conmigo ahí. Ha sido una etapa bastante difícil, pero nosotros como familia nos ha tocado apoyarlo, sobre todo emocionalmente, para que no se desmotive y sea enfocado en su trabajo, para que logre sus objetivos finales. Y ya en cuanto al trabajo diario, bueno, hacer mucho trabajo físico para que mantenga una buena forma y cuando llegue de nuevo a la, al se reinice el curso pueda asimilar bien la, el plan de preparación que puedan tener sus entrenadores con él. Ya Cristian Sáez Rivalta evidenció que vistiendo las franeras del equipo Cuba batea. Y aunque es un diamante por pulir sus condiciones físicas y naturales, deben ser elementos a considerar, más si se tiene en cuenta que es un pelotero de futuro. Una perspectiva que no deben perder de vista los avesados de nuestro deporte nacional, tanto en la provincia como en el país. Esta semana es noticia que debido a la actual situación epidemiológica, las autoridades del gobierno y el partido flexibilizan las medidas impuestas. Además, insisten en la necesidad del control y la disciplina individual. Si en fuegos disminuye drásticamente las cifras de confirmados a la COVID-19, así como el número de PCR en tiempo real realizados. De los días en que se realizaban más de mil pruebas, disminuimos a un promedio de entre 200 y 400, de las que resulta casi un 50% positivas. Ante esta realidad, es imprescindible la evaluación, no solo diagnóstica del test de antígeno, sino la clínica para decidir cuándo realizar un PCR. Tenemos que evaluar bien, porque si son casos subjetivos, es porque va con síntomas. Tenemos que evaluar entonces y decir, bueno, cuál es el síntoma que más predomina y que nosotros más vamos a atender para hacer PCR, porque correríamos el riesgo entonces que se hicieran todos los PCR. Yo creo que el tema de la selección, de cuál es el caso que llegó con síntomas, que dio negativo el test antígeno y que yo voy a tomar la decisión de hacerle. PCR es una decisión que tiene que ser técnica. Ante el nuevo protocolo de ingreso, a todo el que resulte positivo a test de antígeno, se insistió en la atención necesaria de quienes no pueden trasladarse hasta un centro de aislamiento. Corremos el riesgo de que se nos muera una persona en la casa. Y corremos el riesgo de que no se le ponga una vigilancia como tiene que ponerse. Y corremos el riesgo de que no se atienda adecuadamente esa persona. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo, como hemos dicho aquí en otros momentos, por ingresar a todo el mundo. Por ingresar a todo el mundo, pero si llegamos a una evaluación en un grupo temporal de un municipio y se adopta, después de ser evaluada, una decisión de que esa persona, por determinada razón, no puede ir a un centro de aislamiento, mire, lo primero que tienen es que decirlo. Acerca de la vacunación, se recordó que el próximo domingo inicia la segunda fase de intervención con Sinopharm. En consecuencia, con el avance de la inmunización y la reducción de casos positivos, desde hoy entraron en vigor nuevas medidas que flexibilizan la vida de los cienfuegueros. Esto que estamos haciendo no quiere decir que se disminuyan las medidas de exigencia, de control y de todo lo que tiene que ver también con el uso correcto del nasobujo, con el distanciamiento en las colas y con todo lo que lleva, poder seguir garantizando que las incidencias de casos que ahora mismo tenemos en la provincia sigan en constante disminución y que nos permite también ir abriendo paulatinamente el resto de las acciones desde el punto de vista económico en el territorio para también ir buscando una mayor apertura en cada uno de los territorios. De esta manera, el Grupo Temporal de Trabajo implementa nuevas estrategias en pos de mantener una favorable situación epidemiológica y retornar a una cotidianidad más llevadera. En Cienfuegos se implementa el programa de atención integral a los consejos populares, trabajos que beneficiarán a cada uno de nuestros barrios. Los 19 consejos populares de la ciudad reciben el apoyo de ministerios y empresas. La atención particularizada de estas entidades ayuda a generar cambios sociales y estructurales en cada zona. Atendida por el Ministerio de la Agricultura, la barriada de Reina acoge transformaciones destinadas a solucionar problemas y revitalizar los espacios paulatinamente. Hicimos un levantamiento de qué situación era la que tenía Reina, posteriormente identificamos acá los casos sociales. También es una obra que tenemos que desarrollar, es decir, que si lo vamos a atender integralmente tenemos que entenderlo total, identificamos acá a los niños con problemas con patología crónica, identificamos a las mujeres con más de tres niños también con situaciones críticas. Limpiamos, hacemos intenciones todas las semanas y nunca habíamos logrado mantener esto que era un micro vertedero de años. Una crisis muy grande que tenemos en Reina es el tema de agua y ahí fuimos identificando por etapas, es decir, no es algo que va a quedar solucionado de golpe, pero fuimos solucionando por etapas, solucionamos ya las internas, unas internas que ha sido históricas, se limpió, se cloró, se reparó. Iniciativas que además del apoyo gubernamental y de cada sector implicado en estas labores, se nutren de la contribución de cada uno de los vecinos. El compañero del partido se puso en función, nos convocó, vino siempre, vamos, vamos a las manos a la obra, todos estuvieron ahí al pie al cañón como se dice. Se ha hecho un intercambio de ideas y se ha llevado a la práctica de todas las deficiencias y todos los planteamientos que han acosado a nuestro Consejo Popular. Sí, hemos visto cambios, hemos visto que han tenido trabajo voluntario en otras zonas, en otras circunscripciones y también hemos apoyado. Además de los consejos populares, las labores de atención integral se extienden hasta todos los municipios, donde las empresas enmarcadas en cada zona constituyen el núcleo encargado de definir prioridades para lograr la satisfacción de todos los cienfuegueros. De esta manera concluye el resumen de la semana, no sin antes invitarlos a que se mantengan informados y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!